Buenas a todos, soy Rox, bienvenidos a Ringworld, la serie de los caníbales. Vamos a continuar con nuestros episodios de Sansón y la tropa medio caníbal porque está medio de convertirse, bueno, yo qué sé. Bueno, pues el episodio anterior os gustó, os moló el formato, yo creo que esto... ¡Eh, eh, eh! Os he pillado, os he pillado. Bueno, el caso, os moló el episodio anterior con los recortitos, las cositas, la edición, o sea, le metí caña a la edición, sobre todo. Yo creo que ha quedado un buen resultado, la verdad, y creo que a la mayoría de vosotros os gustó, así que vamos a seguir haciéndolo, ¿no? No es no, güey, no es no, güey, no. Pues nada, va a reventar las reservas de comida, que es que le vamos a hacer. Y te comes la de supervivencia, la madre que te parió en no, güey. Bueno, a ver qué tenemos para hoy, no tengo nada planificado de momento, la base va bastante bien de momento. Tenemos a estos tres colegas aquí haciendo de todo un poco, que nos han venido muy bien, la verdad. Sansón está aquí un poco medio chungo, ¿qué le pasa a Sansón? Garner murió, aún está con el chungo, le quedan dos días, bueno, está hambriento, dolor leve, vete a comer, tío, yo qué sé, estás ahí durmiendo todo el puto día. Cruz, ¿qué haces? Pues haciendo bastantes cosas, Cruz, sobre todo limpiando, ¿por qué limpias tanto, Cruz? Tiene un 2 y no está investigando nada, pues hay que ponerle a investigar cuánto antes. Creo que vamos a hacer... No creo nada. Las puertas automáticas nos podrían venir bien. La hidroponía también, o sea, que tengamos alguna pequeña... De hecho, está medio investigada. Vamos a terminar la hidroponía, tío, que está por la mitad. Más cosas. Pues aquí falta una puerta, que me di cuenta el otro día. La cervecería está preparada y lista. El novo está buscando comida, que es una desesperada. Y nos faltan cultivos, sobre todo. La plaga parece ser que ya ha terminado, así que vamos a permitir la siembra en estos dos cultivos. Y la ambrosía está lista para cosechar, pero me da un poco de miedo tenerla. De todas formas, tengo ya 96 ahí guardadas, así que vamos a cosechar todo eso que tenemos por aquí. Incluidas las cheringias estas. Idealógicas los Blatian, 4 de marzo y mayo, pues es dentro de dos días. Podríamos hacer eso para el día 4, estamos a dos. Y creo que Sansón podría dar una chala. Blood y Advent Quality depende de un atril. Asientos de ritual, el líder presente y 10 personas de participantes máximo. Comienza en un altar, más 20 de calidad. A ver, podríamos hacer esto. Falta un día y medio. Un atril de madera, aquí. Un atril. Vamos a ponerlo, yo que sé, por ejemplo aquí, el atril. Voy a daros la chapa, venga. Aquí, entre las cuevas y la mierda, así más o menos. Tenemos ahí el atril puesto, vale. Vamos a poner bancos. Vamos a poner aquí uno. Esto es provisional, ¿eh? No tiene por qué ser algo definitivo. De hecho, podría hacer una especie de sala en una hueva, algo así súper turbio. Quedaría bastante guapo, la verdad. Espera, espera un momento. ¿Te está molando el vídeo? ¿Sí? ¿Te está gustando? Pues abajo tienes un botón que si le das, me ayudarás un montón. Muchas gracias. Vale, ya lo están construyendo. A ver qué sale. A ver si tengo aquí las opciones. Es que no tengo ni idea de ideología, de verdad. O sea, me compré los DLCs en verano. Ha pasado casi un año ya de que los compré. Compré los dos DLCs de golpe y no me enteraron de la movida, tío. O sea, me pasa por jugar poco a Ringo. Y aparte, las series que hago me duran tres episodios, tío. Se mueren todos. Vale, ahí tenemos el atril. ¿Y ahora qué? El sitio de rituales. Quiero poner otro. Aquí en medio. Se pone aquí en medio, ¿no? Y ahora podríamos hacer el Bloody Advent que está aquí puesto, que es el día 4. Bueno, día 4. Y pone 10 de 10 de febrero. Sansón, tu religión. ¿Qué días son las fiestas, tío? Pero el Bloody Advent no es de Sansón. Es del Pine Kalins. No es de la religión de Sansón, tío. Vaya mierda, ¿no? O sea, es de la de Nogui. Yo qué sé. Vamos a hacerla igualmente, ¿no? Y el Nogui está chunga. Está aún comiendo. Con eso no hay comida. Si está Nogui comiéndoselo a todos, tío. Depende del ritual, los participantes obtienen. Depende de la quality del ritual, o sea, de la calidad. Los participantes obtendrán entre menos 3 y más 8 de humor durante 6 días. Comenzar, orador, en Nogui. Esta posición debe ser hecha por un colono holding the social role of the chief. Vale, me da igual. Vamos a tirarlo así. O sea, es que me da igual. Calidad esperada, 49%. Bueno, bueno, sí. Vale, ok. Venga. ¡Guau! Vamos al lío, venga. Todo el mundo aquí que es Nogui va a contarnos una cosa. ¿Qué dice? No oigo. Nos está contando sus movidas de por qué hay que comer carne humana. Pero en su religión, no en la de Sansón, es bueno. El diálogo ha finalizado y la fiesta está comenzando. Ah, que también hay fiesta aquí. Joder, qué buen rollo, ¿no? Oye, la religión de Nogui mola más que la de Sansón. Y también es caníbal. Mira qué pedazo de fiesta. Qué bien se lo están pasando, ¿eh? Uy, la certeza. La certeza está cayendo en todo el mundo. Qué bueno. Terrible Bloody Advent. ¿Qué dices? El Bloody Advent fue terrible. Participante de Strayer Online, Jout, Clenching. No sé qué coño es eso. Todo el mundo ganó menos 3 de humor por 6 días. Bloody Advent, la calidad fue un total de 49%. Determinado por estos factores. Se usó 1 o 3, más 15. Participante, más 19. Y bajo expectativa, más 15. Ya hemos hecho un ritual. Ya sé cómo funciona Ideology. Ahora hay que hacerlo bien. Terrible festival. Menos 3. Vaya mierda de fiesta, tío. En mi religión es mejor. Somos caníbales puros. No esa mierda de no sé qué, que tienen más cosas. Nada, nada. Fuera. No, wey. Un fracaso. Lo siento. Ahora que lo pienso, dije no hace mucho de hacer aquí una especie de cámara para que eso no se echa a perder. Voy a hacerlo de madera. No sé si esto va a salir bien, ¿eh? Pero bueno, yo lo voy a intentar. Voy a poner una puerta. Creo que las cabras abren puertas, ¿eh? Si no, pues lo quitamos y ya está. Pero bueno, algo así, con techo incluido y que esté cerradito para que esto no se echa a perder. Es que ya está al 47 de 60. Sansón está un poco fastidiado, ¿eh? O sea, tiene el humor hecho una mierda. Al 20%. La fiesta la ha sentado fatal, ¿eh? O sea, Sansón está ahora mismo en plan, ha venido la tía esta, la Snow White, super caníbal, se piensa que es mejor que yo, tal. Bueno, la colonia va bastante bien. Pero bastante bien. Los thrummos me están dando un poco de mal rollo tenerlos por aquí por la base. La colonia va estupendamente bien. No es bueno que vaya tan bien. Randy Random acecha detrás de cada momento. Siempre está ahí. Nunca podremos despegarnos de él. Esto es Ringworld. Y esto es Randy Random. Y acabamos de obtener las hidroponias. Pues nada, creo que os ha dado un episodio bastante decente. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!